La reunión que mantuvieron el alcalde de Trujillo, César Acuña Peralta, junto a los transportistas y el presidente regional de la Libertad, en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros, con el premier César Villanueva, este viernes por la mañana, dejó varios acuerdos que de concretarse podrían ayudar a enfrentar frontalmente a la delincuencia. La máxima autoridad de esta provincia dio a conocer que Trujillo será propuesta como ciudad piloto para el proyecto de seguridad ciudadana que implementará el gobierno en todo el país. Además, el 22 de noviembre se formalizará la instalación de una mesa de diálogo en Trujillo para abordar la problemática del avance delincuencial, tal como se puede observar en esta acta de la PCM. Que hoy en la mañana Estados Unidos acaba de venir de una reunión con el primer ministro y la buena noticia es que Trujillo va a ser considerado como centro piloto para revertir la inseguridad en seguridad. Durante la presentación de la demanda de los gremios de Trujillo, afectados por las bandas criminales, estuvieron también presentes los congresistas Luis Iberico y José León.